Enorme polémica la que se vive en México en cuanto a la migración, a los secuestros y al crimen organizado, y es que ecuatorianos destapan supuesta venta de migrantes al cártel de Sinaloa. La Organización Internacional para las Migraciones señala que la frontera entre México y Estados Unidos ha convertido en la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, algo que ya hemos visto en este canal, principalmente debido a las muertes y desapariciones de personas migrantes. Cifras recientes indican que en 2022 se reportaron 686 migrantes fallecidos o desaparecidos en territorio mexicano en su intento por llegar a los Estados Unidos. Aunado al anterior, las personas provenientes de otros países se encuentran con otra clase de peligros por su paso en México, y son los grupos del crimen organizado. Además, del tráfico de migrantes también se dedican a secuestros y extorsiones. Un hombre proveniente de Ecuador comentó al medio de comunicación Primicias cómo hay agrupaciones que venden a los migrantes al cártel, señalando principalmente al cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales mexicanas con mayor poder en el país. La persona entrevistada fue identificada como Gonzalo. Su verdadero nombre lo mantuvo bajo reserva, y según en la entrevista que le hizo este medio de comunicación, su viaje lo emprendió a finales del 2023. Primero cruzó junto a su sobrino, la Selva del Darién, zona que conecta Sudamérica con Centroamérica, y cruza por los territorios de Colombia y Panamá. Cuando lograron llegar al sur de México, se unieron a otros seis migrantes y juntos caminaron hasta la Ciudad de México, para evitar ser detenidos por los retenes policiales. Esta persona cuenta que una vez en la capital, optaron por tomar un autobús que los llevara hasta Durango. Sin embargo, fueron secuestrados y vendidos a un grupo del narcotráfico. Según dijo en la entrevista con este medio, una mujer que les vendió los pasajes reportó a las autoridades migratorias la presencia de los ecuatorianos. Por ello, cuando los migrantes se encontraban a bordo del autobús, fueron bajados durante un retén policial. Según en la denuncia que hace esta persona, ellos pensaron que serían entregados a personal de migración para su respectiva deportación, pero sucedió otra cosa. Los oficiales los despojaron de sus pertenencias y los obligaron a subir a un vehículo que los llevó a una casa de seguridad, supuestamente controlada por otro cártel, el cártel de Juárez. En ese sitio permanecieron poco tiempo y posteriormente fueron trasladados a una hacienda donde habían cientos de migrantes privados de su libertad. Fue así como supieron que habían sido vendidos al cártel de Sinaloa. Según en el testimonio de esta persona, quienes estaban a cargo les dijeron que habían sido vendidos al cártel de Sinaloa. Ahí había cerca de 200 personas retenidas. Posteriormente estuvieron en la hacienda 15 días, aunque les devolvieron sus teléfonos y los obligaron a contactar a sus familiares para que hicieran un pago de 4 mil dólares, aproximadamente unos 67 mil pesos, esto para poder ser liberados. Al final, sus familiares lograron reunir 8 mil dólares para la liberación de él y su sobrino. Cuando el pago se acreditó, los captores los dejaron cerca de Durango. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este testimonio que reveló el medio de comunicación Primicias. ¿Crees que sea verdad? Y de ser así, ¿por qué no existe una investigación en México por parte del gobierno para saber si realmente esto está sucediendo en el país? Pues no es la primera vez que algo como esto se denuncia y los testimonios son muy similares. Eso nos pone a pensar y genera muchas preguntas. ¿Acaso las autoridades en México y el mismo gobierno están de acuerdo con estas prácticas? Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!